La belleza es realmente subjetiva y el título de ser Miss Universo radica, el significado real de ser una Miss Universo es servir a su gente, es ser una portavoz a nivel internacional, que se brinde a cada uno de ellos y que esté en pro de hacer un cambio trascendental en la sociedad, porque la voz de una reina de belleza vale, porque más allá de ser una reina de belleza es una mujer llena de poder que irradia luz en el mundo entero.